¿Cómo esperas este derby? ¿Y qué quieres decirle a los fans? ¿Y un mensaje a los fans que vienen al estadio? ¿Quieres una revancha para el primer juego? Claro que sí. El 4-0 que nos metieron en su campo, ahora hay que hacer la revancha ahora en Liga y tanto en la Copa, que es lo más importante para nosotros.